Mensajito para Román, pide a Grito jugar en Boca y ahora subió una foto usando la 10, una figura internacional y una foto nocturna que enloqueció a los hinchas del Ceneice. Buscando ser competitivo en la Copa Libertadores, el vicepresidente del Ceneice y su consejo de fútbol trabajan en silencio en varias negociaciones. En tiempos de mercado de pases es normal que aparezcan intereses del club en varios jugadores, pero lo que no es tan común es que suceda lo contrario. Cuando un futbolista expresa tan abiertamente su deseo de jugar en Boca, es difícil que no ilusione al hincha. Es el caso de Lucas Torreira, actual volante de la Fiorentina. El uruguayo, que en el último mercado de pases pidió a Grito jugar para el Ceneice, subió una imagen posando con la 10 del club. Sí, esa que actualmente no tiene dueño dentro del plantel de Sebastián Bataglia. El ex Arsenal y Atlético de Madrid tiene contrato con el club italiano hasta el 30 de junio de este año, lo que significa que ya puede negociar con otro equipo para el mercado invernal. Román siempre dijo que siente que la 10 es de él y que cuando otro la usa es porque se la están prestando. ¿Se animará a ofrecérsela al mediocampista charrúa? Si llegaste hasta acá y te gustó el vídeo, te pido que le dejes un me gusta, que lo compartas con otros bosteros y que por favor te suscribas a este canal, ya que de esa forma me ayudaría mucho, mucho, mucho a poder seguir creciendo y que de esa forma todos estos videitos puedan difundirse a otros Ceneices.